Muy buenos días, señor. ¿Cuál es su nombre? Abujonzo Tapuyima Sala. ¿Cuál es el problema que viene aquejando? Bueno, yo más quiero recoger mi documento de mi casa, de mi terrenito. Tenemos entendido que su hijo se ha adueñado de su terreno, de sus cosas. ¿De dónde vino él? Él ha vivido, así ha andado a vivir, pero no tiene para, pero ahora tiene casa, dice Juan Julio. Ya. De ahí ha venido, querían deseducar a su hijo, dice, un muchacho. Ahí digo yo, con terrenota había caído mi casa. Dos años, en junio va a ser dos años, derribando mi casa. Pedazos, pedazos, derrumbando la pared. Él se le dice cuando venía. Digo, no, no tengo plata. Yo tal vez que... Yo me construí para pescarse. Ya, pedí una vez. Entonces, ya te doy este documento de pacoteca. Así libre, hasta hoy estoy viviendo, señor. Así libre no tengo nada. Esto es mi camiseta. Cada mil, se la dice. Pero al final, según se tiene entendido, vino su hijo con una maquinaria de rumbo a su casa. Sí. Ahora, todo esto de rumbo. Vamos de rumbo a su casa. De especies malogradas. Quieren reglarte. Mi casa, todo de pista. Sí, de las pistas. Uno que la estira. Yo dije que ahí, mamá, va a construir la casa. Total. Atechado. Mi casa, sí. Bien hecho. Todo, todo. Cosa. Eso no va a tener. Y qué cosa. Entonces, con eso, nomás, he hecho casa. Abajito. Quitando de mi piso lo que siento mi casa. Cocina. Todo esto ha envoltado. Ahora, cuando vas a pedir tus documentos de tu terreno, él no te quiere entregar. No me quiere entregar. No me quiere entregar. Simplemente ha venido a adueñar tu terreno. O sea, le ha envoltado a ti y a tu señor el terreno. Sí. Sí. Está muy bien pendejo. Me debe también. Me debe. Pero él también no quiere consultar conmigo. Acá en la autoridad. Me debe. 15 años ya me debe. 15 años ya me debe. Esperemos que la subprefectura dé la posibilidad de recuperar tu terreno y tu maestro. Sí. Muchas gracias. Yo me... Me... ¿Usted quiere recorrer su documento? Sí. Eso nomás quiero recorrer. Solamente eso. Se le dice lo que esquema, mi vestido, mi gorra, todo. Mi casaca, de su madre, esquivar, lindos chompas. ¿Ha sufrido también violencia por parte de él? ¿Sufrió violencia por parte de su hijo? No sé leer, amigo. Sí. ¿Sufrió violencia por parte de su hijo? Tengo entendido que le rompió la ropa, todo eso. De... De dicho. A la vista de la esquema. Todos los vecinos saben. Todos los vecinos, un profesor, un mamí, todos me escuchan. Han visto. ¿De dónde vienen ustedes, amigo? De... De los hijos. Ahí, ahí es mi caseta. Ahí es, señor. Listo. Ya, amigo. Gracias. Eh... Señor Carlos Rios, nos encontramos con un tema muy importante acá. Bueno, yo diría sumamente delicado por cuanto se trata de una persona de la tercera edad. No tiene preocupación realmente. Que ha cumplido naturalmente el maltrato psicológico de parte de sus propios hijos. Se les ha notificado esta mañana a los hijos implicados en el maltrato psicológico que viene recibiendo el señor Alfonso Tapoyima Salas. Él señala que hay documentos que habría que recuperar, que se apropiaron ilícitamente a los hijos. Pero no solo eso, sino que además sus vestidos, ¿no? Lo poco que él tiene han sido incinerados por los hijos. Yo creo que aquí no habría que... No hay un tema de discusión, sino simplemente aplicar lo que manda la ley. Porque no vamos a permitir maltrato de ese nivel. Yo creo que son acciones inhumanas que un padre no puede esperar de sus hijos. La sociedad tiene que condenar acciones como ella. Y nosotros como autoridad política, lógicamente, no vamos a vernos implicados. O simplemente convertirnos en cómplices con nuestro silencio. Aquí vamos a actuar. Vamos a tener que notificar nuevamente a estos jóvenes para que vengan aquí al despacho de la subprefectura distrital para esclarecer el tema. En el caso de los jóvenes de no aceptar venir acá, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, se les notifica hasta tres veces. Y vamos a pedir apoyo, en este caso, a las fuerzas del orden, a la Policía Nacional, para que sea la Policía Nacional quien tenga que hacer su trabajo también. Intervenirles a los jóvenes, traerles acá, ¿no? Y yo creo que declarándonos rebeldes frente a un hecho como ellos, no creo que se pueda tolerar, ¿no? Sinceramente es algo inhumano el que hayan hecho sus padres. Totalmente inhumano. Es una situación inaudita. ¿Cómo a tu padre le vas a dejar esa situación? ¿Vas a ir a destruir su casita? ¿Vas a destruirle los pocos bienes que tiene? Es algo inaudito. Yo personalmente no veo con buenos ojos acciones tan delicadas, cobardes, inhumanas de un hijo. Los padres procrean, crían, educan a los hijos, ¿no? Para que sean cajeteados por los propios hijos, ¿no? Entonces ahora yo voy a esperarles acá 15 minutos más. Se le va a notificar nuevamente. Y si no... Si ellos se declaran en rebeldía, hace caso omiso a las notificaciones, vamos a pedir el apoyo de la Policía Nacional para que ellos hagan su trabajo y tengan que ser conducidos acá de grado falsa. Solo esperemos que este problema se dé una solución pronta. Lógicamente. Cuando una persona, un ciudadano, concurre al despacho de una autoridad justamente porque busca justicia, porque se ve de alguna manera atropellado sus derechos fundamentales como persona, en ese sentido la autoridad lo que tiene que hacer es actuar de manera inmediata. Somos tolerantes, ¿no? En ciertas cosas. Pero también somos, este... ¿Qué le digo? Radicales, ¿no? Cuando se trata de aplicar la ley y la sanción, porque aquí no vamos a permitir más maltratos. ¿No se va a permitir ya la violencia a los mayores de edad? No, naturalmente. Las personas... Las personas mayores tienen una ley que el Estado les protege. Ellos necesitan de mayor cuidado, de mayor atención. Y en esa medida el Estado peruano está trabajando justamente con las personas de la tercera edad. Y frente a ese tema, pues es algo inaudito. Venir vulnerando derechos, atropellándoles a ellos. En vez de, hijos, ponerse siempre a disposición del padre. Darles ese amor, ese cariño al padre. Somos personas ancianitas. ¿Quién sabe? Mañana pasado se van, nos dejan. Entonces nosotros no podemos quedar como hijos con esa conciencia absurda, cochina. Muchas gracias a usted. A usted, gracias.